Buenas tardes, señor Sherman. Ya sabíamos que no era Morgenstern, ¿verdad? Todo fue perfectamente hasta que apareció usted. No me extraña que de grau fracasara. La operación se hacía delante de sus narices. En la muñeca de Trudy. Y me gustó hacerlo. Y me divertí mucho haciéndolo. Un triste final para una carrera tan brillante. Así lo diré en su funeral. ¿Por qué, Van Gelder? ¿Por qué todo esto? Aquí tiene usted una razón. 60.000 dólares. ¡Ahora! ¡La luz!